Buenas tardes, Sara. Varios sectores se sumaron hoy a la movilización que está prevista para mañana. Lo que hoy hicieron fue una reunión previa, ultimando los detalles. Va a ser aproximadamente desde las 5 de la mañana. Los trabajadores del volante encabezan esta convocatoria. La idea es sitiar toda la zona céntrica de Ciudad del Este para pedir la reapertura del puente. La vista de una serie de movilizaciones semanas anteriores ya se hicieron también con ese mismo pedido. Y mañana le toca a los trabajadores del volante, a quienes también se sumaron hoy los pequeños comerciantes que van a también estar apoyando esa movilización. Estuvimos hablando con el presidente de la Federación de Mototaxistas, uno de los sectores que se va a movilizar mañana, justamente sobre la situación que ellos están pasando debido a la crisis generada a causa de la pandemia del COVID-19. Veamos la nota con Eber Alemán, presidente de la Federación de Mototaxistas de Ciudad del Este. Estamos preparados con la gente de transporte público y prácticamente vamos a cerrar todo el microcentro de la ciudad. Ahora estamos más de 3.000 vehículos comprometidos. Hay muchos que se comprometen a venir, pero más de 3.000 vehículos ya están listos para salir en la calle. Nosotros no queríamos, pero el gobierno fracasó con nosotros. Se comprometieron a darnos ayuda y solamente llegó una vez y medio la ayuda de ellos y no podemos vivir 270 días, 210 días de 30 kilos de alimento. Entonces esperábamos más del gobierno, nosotros acatamos. En las cuatro manifestaciones que hubo nosotros no participamos porque teníamos un compromiso con ellos, pero ellos no cumplieron. Vinieron a decir que iba a venir un putivó, supuestamente un extra de 500.000. No cumplieron. El putivó que vino, solamente el 50, 60% llegaron a nuestros compañeros. Uno de los reclamos al que se refería es el famoso, esa famosa ayuda de emergencia que se iba a dar a pobladores de Alto Paraná después de esa movilización que se dio a finales de julio pasado. Esa incidentada movilización, luego se había comprometido el gobierno de entregar ese desenvolvelo a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, cosa que no ocurrió. Además de los mototaxistas, están los taxistas, los trabajadores también de transporte escolar y transporte alternativo, quienes ya se sumaron ya a esta movilización prevista para mañana. El intendente Miguel Prieto también dictó una resolución por el cual suspende todas las actividades en la Municipalidad de Ciudad del Este en apoyo a esta movilización. Es por tiempo indefinido, la Municipalidad desde mañana no va a hacer ningún trámite, no van a estar abiertos ninguno de los servicios para apoyar la medida de fuerza por la reapertura del Puente de la Amistad. Teresa, ¿cuántos gremios se suman mañana a esta gran movilización en el Este? Están los trabajadores del mototaxi, taxi, transporte alternativo y transporte escolar, además de los pequeños comerciantes. Son cinco gremios que ya confirmaron y también la ciudadanía en general, o sea, la convocatoria es para la ciudadanía en general, pero la idea es sitiar la zona céntrica, bloquear totalmente el paso de camiones hacia el Brasil mediante los taxi, mototaxi, transporte escolar y transporte alternativo. Estábamos chequeando, Teresa, que Brasil tiene previsto cerrar sus fronteras hasta este 26 de septiembre y nos preguntábamos si ya hubo alguna charla, sabemos que Miguel Prieto habla frecuentemente con el intendente o alcalde de Foz de Iguazú, queríamos saber si hay alguna previsión con respecto a esto que ha anunciado Brasil con respecto a la apertura de sus fronteras. Brasil cada mes está renovando la suspensión de su frontera, cada vez que saca la resolución saca por 30 días y el más reciente obviamente es de este mes que vence el 26 de septiembre. Pero en esa misma resolución las autoridades brasileñas contemplan uno de los artículos de que se puede exceptuar o permitir la circulación en la frontera de ciudades consideradas gemelas. Foz de Iguazú es una de esas ciudades por la gran interacción económica, o sea comercial y cultural. Entonces hay ya una excepción pero condiciona a que las autoridades paraguayas en este caso también dispongan la misma medida. O sea que esa misma resolución sobre cierre de frontera en todo Brasil ya contempla una excepción para de alguna manera si es que hay reciprocidad por parte del Paraguay, permitir la circulación en la frontera. Ellos saben, la comunicación es permanente entre las autoridades, al menos acá regionales, pero todo depende de lo que se decida a través de Cancillería porque tiene que ser a través del gobierno central. Así mismo. ¡Gracias!